Imponente demostración de los aceros de Pittsburgh en casa para pasarle por encima a las Panteras de Carolina con marcador de 52-21 y ligar con esto su quinta victoria en la fecha 10 de la NFL. Los aceros anotaron 21 puntos en los primeros 11 minutos. El marcador apenas refleja lo ocurrido en Hainesville. El pasador Ben Rodelsberg conectó a la perfección con Antonio Brown y James Conner, además de que la defensa frenó de manera efectiva al siempre peligroso Cam Newton. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com